Los cambios que queremos como en general también tienen que verse reflejados en lo individual. Entonces a partir de ahí creo que van muchas de mis decisiones. Pues hace una semana me animé por fin a vender mezcal, pero en el proceso del nombre se me ocurrió la Sentí Mezcal. Como que siento que es un alcohol que es diferente a los demás, como que tiene algo chingón, diferente, te potencia. Pues si es un proyecto sola, ¿no? Y como que siempre está como esta cosa de que tienes miedo a emprender algo o hacer algo por el miedo a fracasar, ¿no? Pero pues al final tienes que hacerlo y si fracasas ya ni modo, fracasaste. Me he dado cuenta que el fracaso en este punto es relativo, dependiendo quién, qué, ¿no? O sea, lo que para algunos puede parecer un fracaso, para otros simplemente no lo es. Por eso lo del mezcal se me hace como muy importante en este momento, porque me animé y justo lo hice un día antes de mi cumpleaños. Entonces fue como ya, hoy tiene que salir, voy a embotellar, voy a ir a imprimir etiquetas. Con esto del mezcal me he dado cuenta que a veces uno se detiene a hacer las cosas con la gente por miedo, que te rechacen o que te digan que no, o como ser invasivo. Pero a veces la gente es como mucho más amigable contigo de lo que tú podrías imaginar que serían, ¿no? Entonces creo que eso también está chido, como ir aprendiendo en el camino, ¿no? En la marcha. Fue impactante para mí llegar al Chamuco, porque te das cuenta que hay como muchas personas que están viviendo del dibujo en el buen sentido, ¿no? O sea, que esto puede ser un camino de vida, que el dibujo puede ser tomado en serio, ¿no? Y lo veo con el cartón político. Darme cuenta que a través de un dibujo puedes expresar una columna de opinión seria, informada, documentada, es bien cañón, ¿no? Y sobre todo que, no solamente que puedas expresarlo, sino que encuentres eco en la gente. Que más allá de utilizar mi espacio para mostrarme a mí, lo que me gusta es compartir el espacio para que más gente tenga chance de exponerse, de conocer su trabajo, sobre todo trabajo que yo considero importante. Gracias.